Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita, hasta su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero, duermo con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera ya de esa pareja